Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soledad Si este amor es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de más Los besos que me diste Luna triste Luna triste Inmensidad Y allá viene la mañana Viene aclarando Los eros Las sabanas se metían A bañarse en los esteros Y tú no apareces nunca Aunque sabes que te quiero Amor que ya me olvidaste Lo único que te pido Es que vuelvas a enseñarme Cómo es que se hace un olvido Y qué hago con los besos Que dejaste Aquí conmigo Aquí conmigo Cuando pase el aguacero Cuando acabe el temporal Te juro Te juro Te iré a buscar Aunque no encuentre Te juro Te juro Te juro Ni el primero Ni el primero Ni el final Te juro